La conductora al fin regresó al matutino de Telemundo tras varios meses fuere luego de estar gravemente enferma de salud Adamari López de Un Nuevo Día, foto, Telemundo Adamari López hizo su regreso triunfal a Un Nuevo Día, después de varios meses fuera por su delicada salud. La conductora de Telemundo se ausentó del matutino que presenta al lado de Rasel Díaz y Marco Antonio Regil y su actividad en Instagram había sido limitada. Con la influencia ya superada y su retorno al matinal, López agradeció en las redes sociales todas las muestras de cariño que recibió y compartió su sentir de volver con su familia televisiva. ¡Feliz de estar de regreso con mi familia de Un Nuevo Día! escribió la también actriz. En ese viaje a Jamaica no me sentía bien y me automediqué. Cuando llegué de New York me sentía super mal, llamé aquí para ver si podía no venir, pero había muchos de nosotros que no estaban y tuve que venir, dijo. Debido a la gravedad de su enfermedad y los sedantes que tuvo, hay cosas que Adamari no recuerda. Tenía una sedación que hace que no me acuerde lo que pasó. Hay cosas en vídeo que Tony guarda, estuve al parecer bastante delicada, yo no entendía que una influenza me podía llevar a un estado tan crítico como el llegué, lo vi cuando me explicó mi familia y mis amigos, cuando vi los vídeos y las fotos no me reconocía. Después de haber vivido el cáncer, sus caras de angustias me partía el corazón, fue super difícil y super duro entender cuál era ese proceso, contó López. Más sobre su regreso aquí. Más sobre su regreso aquí.